Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. La finalidad de esta presentación es presentar el plan de gestión de la escuela de mi candidatura, como directora de la Escuela de Ciencias Básicas y Exactas, en el periodo 2022-2025. Yo pensé, bueno, como ustedes ya han sido directora de la escuela el último periodo, y este sería el segundo, entonces pensé un poco primero organizar el camino que hemos recorrido, y a partir de ahí las propuestas para seguir en el próximo periodo, que me parece que no serían acabadas, sino que me parece que seguramente van a ir surgiendo nuevas cuestiones cuando vayamos avanzando. Así como pasó que ahora miraba el plan de gestión anterior y veía cuántas otras cosas más hemos hecho que no estaban estipuladas, y cuáles nos faltaron, quizás por tiempo o por otro montón de razones. La conformación de la Escuela de Ciencias Básicas y Exactas es una escuela que tiene una sola carrera, por ahora, es profesorado en matemática, que está conformado por 28 materias, somos una escuela chica, tenemos pocos alumnos relativamente, tenemos una planta docente también chica, pero es una escuela que va en crecimiento. El camino recorrido, bueno, acá les voy a contar algunas de las cositas que fuimos haciendo, logros que hemos tenido. Por ejemplo, en este trayecto del 2018 al 2021, logramos realizar las dos ediciones de las jornadas Taller de Estudio y Reflexión sobre el Conocimiento Matemático en la Formación Docente, una en el 2018 y la otra en el 2021. Estas jornadas son el espíritu de la escuela, básicamente están organizadas, empezaron como muy pequeñas en el 2014 y las primeras fueron anuales y después decidimos hacerlas cada dos años, y consolidarlas como el evento de la escuela, el evento donde nosotros podemos compartir todo lo que se trabaja desde la escuela, desde el profesorado en matemática, para vincularnos con la comunidad docente y con los estudiantes de la zona de influencia. Dije cada dos años, y ustedes dirán, bueno, pero el 2018 y el 2021. Nos tocaban en el 2020, y debido a la pandemia quisimos repensarla, y las presentamos en agosto del 2021, se realizaron hace poquitito, porque lo que necesitábamos era, no solo que sea una traducción a lo virtual, sino tratar de mantener el espíritu de esta jornada hasta ayer, justamente, donde se trabaja en grupo, se reflexiona en grupo, y para eso tuvimos que darle una vuelta de tuerca, por eso es que las hicimos en 2021. Pero siempre fieles a mantener el espíritu de las jornadas. Bueno, logramos también que nuestros estudiantes viajen a diversos congresos nacionales, por ejemplo, fuimos a la REPEN en el 2018, estuvimos en la ERUMA, en la REPATEM en el 2019, después nos agarró la pandemia, y no pudimos viajar más, pero, digo, eso en este periodo, anteriormente también lo hemos hecho, hemos tenido grandes participaciones de estudiantes en distintos tipos de congresos a lo largo de toda la Argentina. También participamos en un conjunto de reuniones convocadas, o sea, participé yo en representación de la escuela de la sede UACO, y mi compañera en la sede UAR, de unas reuniones que se convocaron desde el Ministerio Nacional de Educación, en el marco del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. En esas reuniones participamos con todas las universidades, o sea, casi todas las universidades del país, y se trabajó en primera instancia por zonas y después por interregionales para lograr un acuerdo común y delimitar trayectorias justamente comunes, quedando así nuestra universidad y nuestra sede específicamente, incluidos en el programa de reconocimiento académico, el cual reconoce trayectorias que permiten a los alumnos o continuar sus estudios, o avanzar en una carrera diferente, pero reconociéndole las trayectorias hechas, o incluso realizar pases por cambio de domicilio, cuando se van a vivir a otro lado, sin tener que hacer toda esta trayectoria que conocemos todos de las equivalencias, de presentar los planes y todo, sino que en este sistema, justamente como se reconoce, la historia académica es un trámite más directo, ¿sí? También permite las pasantías temporales, o sea, si pueden cursar en otra universidad una materia o un trayecto y volver a la de origen, también está permitido. Cualquier cosa pueden preguntarme y yo les paso después el link. Esto lo hemos hablado en el consejo. Pudimos realizar en el 2019, en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia, en San Juan Bosco, las primeras jornadas de estudiantes de matemática de la Patagonia Austral, que fue un evento, sinceramente, que nos dio mucha alegría, en estas jornadas se reunieron estudiantes de matemática, tanto del profesorado de matemática como de la licenciatura de matemática, que nuestra universidad no la tiene, pero San Juan Bosco sí, de las sedes de Trelew, de la sede de Comodoro Rivadavia, de Gallegos, por la UNPA, de la sede de Gallegos y de la Unidad Académica Nuestra, también alumnos de institutos de formación docente de Chubut, y pudieron ellos ponerse en contacto, compartir experiencias, compartir problemáticas, comentarse cómo son las experiencias de estudiar en las diferentes universidades, o en las diferentes sedes, incluso, así que se formó una red, y bueno, la idea es continuar con estas jornadas, en ese momento no pensamos que nos iba a agarrar la pandemia de esta manera, pero está pendiente poder continuar con eso. Pudimos lograr que nuestros estudiantes participen en diversas actividades académicas, por ejemplo, a cargo de tutorías, integrando distintos proyectos, como son, no sé, el programa de Olimpiadas Matemáticas, que siempre les abre una puerta, estuvo el proyecto de resolver problemas de matemática, estuvimos tres alumnas de becarias en un proyecto bajo el marco del programa Nexos, de vinculación a universidad con escuelas secundarias, en fin, alumnos también en los proyectos de investigación, incluso ahora en las jornadas tuvimos alumnos en los proyectos de las jornadas que participaron dentro de los talleres, ¿viste? colaborando en la programación, en la elaboración de los talleres, creemos que este tipo de actividades ayudan a la formación integral de los alumnos. También en las expos universitarias siempre participan los alumnos nuestros contando su experiencia para vincular a los estudiantes que van a presentarse para que les den la propuesta que tiene la universidad. Logramos también presentar distintas propuestas de cursos de posgrado que estaban dirigidos a docentes de la escuela en el marco, por ejemplo, a ver, acá hay un parámetro. Nosotros durante este periodo 2018 y 2021 logramos conseguir que cinco docentes de la escuela ingresen, yo incluida, ¿no? Ingresen a cursar la especialidad en didáctica de la matemática que se dictó en la Universidad Nacional de Río Cuarto y también en la de San Luis y en la del Literal. Y nosotros logramos que cinco de nuestros docentes puedan asistir presencialmente al dictado de esta carrera y parcialmente en realidad porque después también logramos que varios de los trayectos de los cursos que formaban los trayectos de esta especialidad se pudieran dictar en la mayoría de cursos de posgrado dirigidos a los docentes de la escuela. En este sentido no solamente nos vimos beneficiadas las que fuimos alumnas de la especialidad sino que también estos cursos de posgrado se abrieron a los otros docentes de la escuela entonces ha participado por ejemplo en el de la escuela como educación social como institución social tuvimos casi 11 participantes creo o más 11 o 12 pudimos traer a los docentes para que dicten los cursos en la sede y sinceramente eso nos abrió otras puertas esto también ahora veremos de poder si la especialidad abrió otra corte este año así que ya tenemos dos egresadas de la UACO que van a cursarla y bueno la propuesta seguirá abierta a poder extender esto a otros docentes ¿sí? Pudimos en este lapso de pandemia garantizar los exámenes finales a todos los espacios correspondientes al profesorado de matemáticas digo porque cuando inició la pandemia como nos pasó a todos ninguno sabíamos cuánto tiempo iba a durar cómo iban a ser las modalidades cuando vimos que esto se extendía en el tiempo había muchos docentes que dudaban si tomaron o no tomar los exámenes finales si esto iba a ser positivo para para la manera para lo que pudimos lograr fue garantizar justamente la idea de que sí de que se abran para poder tomar los exámenes y así incluso tuvimos dos regresados en el año 2020 dos tres regresados en el año 2020 entonces este garantizando estas estos exámenes también pudimos garantizar la continuidad y la finalidad de las trayectorias académicas de alumnos de nuestros estudiantes por otro lado también presentamos ideas alternativas para garantizar las prácticas profesionales de los estudiantes del taller de práctica docente nos vimos en la complicación de que nuestros estudiantes tenían que realizar las prácticas y por supuesto de la manera tradicional no se iba a poder realizar tampoco pudimos obtener respuestas en algún momento algunas dudas que planteamos sobre cómo se iban a hacer nuestros estudiantes realizan prácticas tanto en el nivel superior como en el nivel medio y las del nivel superior las pudimos solucionar en el momento o sea al ver ante la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar tratamos de invertir y poder garantizarles por supuesto primero las prácticas en el nivel superior y como no sabíamos cómo esto continuaba si íbamos a poder ingresar o no a las aulas presentamos el año pasado propuestas desde los docentes a cargo del taller de práctica docente presentaron a la escuela y presentamos luego a vicedecanato para que los chicos puedan realizar sus prácticas profesionales y en ese marco este año se realizó una presentación en el consejo unidad y ya se aprobó y ya está en marcha un proyecto en el cual los estudiantes del taller de práctica docente están dictando de manera virtual un taller de diferentes módulos destinado a los alumnos de los últimos años de las escuelas técnicas de la zona de influencia donde a ver hemos logrado unir tanto en la formación académica como en las actividades de extensión y vinculación con el medio y la de investigación porque nosotros en el taller actualmente hay dos estudiantes entonces cada uno va a llevar adelante una propuesta de un módulo y luego el tercer módulo va a estar dictado por los estudiantes que están adentro del proyecto de investigación de los cuales hay uno que ya cursó la didáctica de la matemática pero no ha ingresado al taller de práctica docente entonces esto lo consideramos también como parte de lo que va a ser su experiencia previa al momento de ingresar a su residencia bueno para este periodo 2022 2025 la propuesta tiene que ver con acciones generales con acciones que están referidas específicamente al plan de la carrera y con acciones que van en pos de la trayectoria de formación de los estudiantes primero que nada nos queda terminar de dar formalidad al reglamento interno elaborado de la escuela nosotros estuvimos viendo y elaborando el reglamento interno de la escuela y lo único que quedaría sería la revisión final y darle ya la formalidad a ese documento sostener reuniones mensuales sobre los temas que se han propuesto ya sea por los claustros del consejo asesor o por parte del director en este sentido quizás una debilidad fue que nos han faltado un poco más de continuidad en las reuniones pero bueno la idea es que empecemos a mantener un ritmo de las reuniones para poder quizás mensuales a veces uno dirá bueno o a demanda también podría pensarse sí porque dependerá de la de la de los temas que se plantea el consejo con necesidad de tratar convocar al menos a dos reuniones a lo largo del año con los otros miembros de la escuela que no estén en el en el en el consejo asesor para comunicar las acciones realizadas o escuchar algún tipo de propuesta que ellos planteen no son tantos los otros miembros de la escuela que no están en el consejo asesor pero es necesario quizás socializar todo esto otra forma de socializarlo podría ser a partir de un boletín informativo en realidad este para difundir las acciones del consejo pero quizás en las reuniones se da esta interacción que el boletín no lo permitiría bueno organizar las sextas y séptimas jornadas del taller de reflexión sobre la educación matemática para el año 2023 y el 2025 no sabemos en qué modalidad ni nada pero bueno por lo menos o sea ya sabemos que las debemos organizar organizar la segunda jornada de estudiantes de matemática de la Patagonia Sur en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco esto es algo que como les decía antes nos pareció que fue un momento no sé si es grato la palabra o sea todos los que estuvimos ahí porque fue muy importante o sea pudimos ir tanto los alumnos como los docentes a estas jornadas que se realizaron en Comodoro en 2019 y sinceramente fue muy muy grato encontrarse con los estudiantes de otras de las de la sede de Gallegos o de otras de la otra otra sedes de la Universidad San Juan Bosco escuchar sus 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 problemáticas que se que se sientan contenidos intentar ver si desde que que las problemáticas son comunes prácticamente en todos en todos los las instituciones ¿sí? entonces creo que organizar las segundas jornadas estaría bueno quizás este año que viene si si nos nos da un respiro este virus podamos pensar en algo y si no ver si se puede hacer de manera virtual que también la virtualidad nos ha permitido acercarnos y en este sentido estaría bueno porque como son estudiantes de nombre antes Treleu Comodoro Gallegos la cordillera también en los institutos de formación docente entonces esto de la virtualidad nos permite poder acercarnos a ellos que quizás en lo presencial se complica bueno todo tiene sus pros y sus contras canalizar canales de comunicación con los alumnos pertenecientes a la escuela para lograr un buen flujo de información quizás en este sentido los estudiantes del consejo asesor actual han logrado mantener un buen flujo de información o sea mantener este flujo de información por los grupos de whatsapp y todo lo demás pero quizás eso se complica ahora con los estudiantes ingresantes porque al no habernos conocido físicamente quizás ellos no están a ver no se ha podido actualizar los grupos de whatsapp o lo que fuere entonces quizás encontrar otro tipo de canales que canalicen la comunicación estaría interesante pensar en alguna propuesta para que estemos todos informados en el momento con respecto al plan de la carrera la idea es generar espacios para la realización de prácticas profesionales en contextos formales y no formales como experiencias previas al momento cursar el taller de práctica docente como les decía para esto nosotros creemos que que todas las instancias que hemos planteado de los estudiantes no sé por ejemplo las becarias que estuvieron en el proyecto de nexos para ellas fue una experiencia también al mismo tiempo que el taller de práctica docente donde pudieron llevar adelante justamente esto de pararse frente al grupo la planificación pensar entregar dar las clases son contextos no formales pero que les dan que les permiten consolidarse también en su formación ¿sí? mismo ahora el taller que estamos dictando donde los estudiantes van a realizar sus prácticas participar en las comisiones de acreditación en los procesos de evaluación seguimiento de los planes de mejora desarrollo de la calidad de las carreras que componen la escuela continuar con las reuniones por áreas con los docentes que pertenecen a la escuela en la sede de Río Gallegos nosotros este objetivo en realidad es un objetivo común de la sede Huaco con la sede Río Gallegos generar el nuevo en realidad es elaborar el nuevo plan de estudio del profesorado de matemática porque va prontamente a la acreditación de la carrera y en este sentido hemos mantenido algunas reuniones el año pasado ya se habían realizado en el periodo 2018 y 2021 y a partir del año pasado se realizaron algunas reuniones en donde nos volvimos a poner en contacto por áreas y eso creería que lo vamos a retomar porque quedó pendiente desde abril a la fecha y creería que ya para vamos a retomar porque la idea es que en este periodo sí o sí ya salga de ser posible incluso antes de la mitad del periodo de la gestión porque es imperante que ya encontremos una salida y elaboremos este plan siempre contemplando que se fortalezca la excelencia académica y la formación de profesores reflexivos y en concordancia con los lineamientos didácticos actuales y siempre respetando las individualidades de cada sede ¿sí? En este contexto es que tenemos que también actualizar el reglamento de prácticas profesionales del profesorado en matemática esto se había elevado una nota hace 3-4 años y quedó ahí porque para poder también actualizar ese reglamento es necesario revisar el plan de la carrera así que bueno en este contexto se debe realizar una actualización de ese reglamento y en el mirando de caras al nuevo plan participar de diferentes eventos a nivel local provincial nacional internacional siempre tratando de exponer el trabajo realizado en nuestra unidad académica esto siempre intentamos que los estudiantes en algún tipo de proyecto de evento presenten no sé cada vez que vamos a la RP si bien vamos también los docentes con nuestras propuestas tratamos de que los estudiantes que están dentro del proyecto de investigación o dentro de los proyectos de extensión presenten lo que se realiza dentro de la unidad académica además de ir a escuchar que traten siempre de participar ahí está continuar promoviendo las actividades complementarias de los estudiantes o sea continuar incentivándolos a esto de las ayudantías lo voluntariado las tutorías las becas los intercambios meterlos dentro de las de las actividades que planteemos nosotros como cuerpo docente tanto en la extensión como en la investigación continuar gestionando la inserción de estudiantes bueno esto que decía antes en los proyectos de investigación y creo que creo que nada más muchas gracias y como les dije esta propuesta no es una propuesta que esté acabada porque sin duda que el ir avanzando día a día nos va a hacer ir viendo por ejemplo ahora estoy pensando que lo pensé y no lo puse en el último informe de los estudiantes de la escuela de ciencias básicas y exactas pudimos notar que había muchos estudiantes que tenían una gran cantidad de materias cursadas pero también una gran cantidad de exámenes pendientes por rendir ¿sí? entonces creo que tenemos que presentar algún tipo de propuesta donde incentivemos a los alumnos a ir cursando o seguir rindiendo las materias que tienen cursadas porque lo que encontramos fue que muchos de los estudiantes cursan muchas materias pero luego a la hora de rendir o no las rinden en tiempo y forma entonces se genera ahí como un cuello botella donde tienen un montón de materias acumuladas pocas rendidas eso les impide también por ejemplo presentarse algún tipo de convocatoria de becas o lo que sea y hoy mismo acá en las elecciones también impide que puedan participar de formar parte del claustro o de los consejeros entonces creo que hay que buscar cómo incentivar a los chicos o cómo generar revertir esta situación ¿sí? creo que eso es 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 importante que que comprendan también que no a ver creo que hay una idea de que curso 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 y para sentirme que avanzo ¿no? pero pero después llega un momento donde no no puedo seguir avanzando si no puedo rendir lo que tengo planeado y no es creo que no es una cuestión de académica o sea creo que este año ha sido el año el año pasado ¿no? y este que más mesas de exámenes se han planteado en abiertas para los los que tenían más del 50 menos del 50 y todo el mundo podía rendir pero creo que ha sido me parece que que falta eso y falta también un algún tipo de preparación con los estudiantes sobre cómo rendir un final me parece que quizás también por eso a veces se frustren o les dé miedo rendir un final porque uno lo que ve es que se inscriben luego se bajan se vuelven a inscribir luego se bajan digo nuestra escuela como dije antes al ser una escuela chica nosotros tenemos un amplio conocimiento de los estudiantes y de sus trayectorias académicas o sea los vemos y sabemos más o menos en qué año entró qué materias rindió qué materias tiene pendiente entonces creo que tendríamos que aprovechar eso para poder generar generarles a ellos espacios donde puedan preparar sus finales y rendir para que puedan avanzar en la carrera y permanecer dentro del sistema ¿no? bueno no sé si tienen alguna pregunta o algo Yo Lía Sí, Julia respecto a esto último que decís creo que tendríamos que no sé implementar inclusive con los chicos que no conoce uno conoce menos que son como así los ingresantes o los de primero y segundo año quizás no sé si bueno una reunión una especie de que participen todos con un conversatorio qué les pareció su cursada cómo estuvieron y allí plantearle algunas sugerencias y quizás hacer esto con los chicos que participan en el consejo de la escuela ¿no? con los alumnos porque quizás lo que falta es justamente charlar un poquito con ellos y creo que este modo de generar un conversatorio quizás ahora a fin de año y en la escuela está ¿quién quedó en la escuela con nosotros? Daniela ¿quién más? Para el claustro de estudiantes los candidatos son William Valencia como primer titular Daniela Godoy como segunda titular Cintia Garribia como primera suplente y Mario Barker como segunda suplente por eso podríamos quizás generar y que primero charlar con ellos armar algo como para que ellos sean los voceros nosotros estamos presentes y generen esta charla con los alumnos porque creo que por allí les falta esa contención y si lo hacemos desde los propios alumnos que ya son avanzados que han terminado creo que van a ser digamos mucho más escuchados y también puedan hacer preguntas pero creo que es válido esto que decís porque si no nos llegan quizás a cursar otras materias o quieren cursarlas y tienen como siete materias nos pasan didáctica pendiente y rápidamente quieren cursar también el taller de práctica y bueno después nos encontramos con que no pueden con todo y sienten cierta frustración o angustia claro creo que es como esto que decías hace un ratito es como un círculo que se va armando donde la necesidad de de querer avanzar en la carrera eh los pone a cursar porque uno siente que cuando cursa va avanzando ya estoy cursando las de cuarto estoy cursando las de tercero pero en ese mismo en ese mismo afán no se encuentran con los tiempos pertinentes para poder preparar los finales que deben o o se presentan a rendir pero justamente al no tener el tiempo porque estoy cursando cuatro o cinco materias de segundo de tercero de primero eh no puedo rendir el final entonces cuando cuando me presento a rendir me va me va mal y empieza como una cuestión de frustración que también después descargamos en el otro o sea siempre pasa al revés uno trata de descargar en el otro la frustración y no no te permite eso seguir avanzando creo que ahí hay que poner especial la atención a lo que es la trayectoria o la permanencia una permanencia no sé si es sana la palabra pero que vaya que les permita avanzar a un ritmo que no les que no les genere frustración después en este sentido creo que o sea lo que nos nos permite a mí por lo menos el estudiar lo que nos mandan anualmente sobre los informes de los alumnos justamente no son actualizados en el momento porque a mí me lo mandan en julio quizá lo terminaron de hacer en mayo y cuando yo lo vi ese alumno ya rindió capaz dos finales más o regularizó otra materia pero permite ir viendo como tenemos muchos alumnos que han empezado hace mucho tiempo y que todavía están avanzando lentamente o que empiezan dejan y vuelvan retoman quizá hacer algún relevamiento con estos chicos que no sabemos si es que dejaron o que van avanzando tan lentamente porque están estudiando porque viven en otro lado porque les cuesta continuar por qué motivo se va haciendo tan lento este camino dentro de la universidad que digo lento en el sentido que a veces justamente se les vencen las materias tienen que volver a cursarlas es complejo creo que hay que hacer ahí un trabajo importante de relevamiento con los estudiantes sí y aparte con los chicos de primer año el tema de que no saben estudiar seamos sinceros y a los que les gusta matemática tampoco saben estudiar las materias que no son tantos del área entonces creo que también esa es otra problemática no hay como una falta como un comprender cuál es el proceso que hay que llevar adelante esperar hay que aprender a estudiar estudiar matemática por ahí no es lo mismo que estudiar las otras materias también hay una cuestión acá de que como que las que no son de matemática las van pateando las van dejando les cuestan más no sé es una tenemos alumnos que han cursado todas las específicas y todavía están con las pedagógicas de primer año o de segundo año entonces creo que mirar esta idea del profesor en la formación integral y que necesitan ir avanzando justamente de la las materias están puestas en un orden porque ellos necesitan ir recorriendo también este orden entonces creo que que eso hay que hacer un trabajo con los con los chicos que ingresan al profesorado y con los que están dentro del profesorado ya sí yo lo comparto eso me parece bueno algo más no sé Claudio Marina Vale Miriam no sé si alguien más tiene alguna consulta y si no tienen ninguna consulta los espero a todos el 15 de octubre a las 14 horas en la sede del aguaco documento en mano por favor alcohol en gel barbijo todo súper claro todo súper clarito acá estamos con Fran escuchando pero y lo último que dijiste acerca de de los chicos es que es complicado para los chicos que ingresaron año pasado más que nunca pero los últimos años de la educación secundaria no han sido los mejores y esto de la pandemia creo que no ha favorecido y bueno es entendible que ellos por ahí no estén muy fortachones a la hora de repensarse a la hora de estudiar y convengamos que en provincia las resoluciones que vienen y que están vigentes que rinden en cómodas cuotas y de a poquito y tanta compensación de compensación de compensación este tampoco ayuda demasiado con los niveles de exigencia y de pronto se encuentran en la universidad con una realidad totalmente distinta y creo que que bueno que se ve reflejado por lo que comentaba también es cierto muchos se encuentran en un momento en el que no pueden pasar con tantas materias previas igual creo que esto que planteas vos vale es re importante o sea esto que decía yo de que no saben cómo rendir un final o no solo lo hablo yo digo ahora estoy presentando una candidatura a la directora de la escuela de ciencias básicas y exactas pero creo ay se durmió mi amor pero creo que que tiene que ver también 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 lo veo en otras cuando estoy como profe digo no sé en metróleo que yo tengo la primera materia del primer cuatrimestre del primer año los chicos no tienen una constancia de estudio o no saben en realidad convengamos que también en el nivel medio han desaparecido las evaluaciones las evaluaciones directamente no hay pruebas es todo trabajos prácticos ni hablar de la preparación de un examen final y la universidad es cierto que también ahí no tengo mucho dato pero la universidad ha generado espacios de cursos sobre cómo preparar un taller un final ¿sí? no sé si lo han sabido aprovechar no sé si lo han realizado también es cierto que quizás es difícil hacer un curso de cómo preparar un final cuando tengo un montón de materias que estoy cursando o que estoy queriendo rendir no sé me parece que en ese sentido hay que hacer como un hay que buscar algún tipo de estrategia y apoyar también estas iniciativas que han salido desde la uni porque es una realidad la universidad sí se ha hecho cargo y ha presentado propuestas para que los chicos puedan avanzar pero no sé no sé cómo cómo han funcionado no sé Cari si vos tenés alguna data de eso yo sinceramente hago me da culpa no sé si los chicos se han inscripto se han participado si lo han llevado adelante en general muy poca convocatoria se nota en todos los niveles y propuestas que muy poca participación en en esto en estas propuestas ¿no? qué sé yo cómo preparar un examen como por ejemplo hay talleres de cuestiones de lecto escritura y hay muy poca participación cuando se dan libres cuando no los planteas como un requisito obligatorio cuando no está dentro de una propuesta o de una materia ponerle como algo obligatorio la participación no es digamos como la que uno puede llegar a esperar son muy pocos sí es complejo es complejo y y en realidad no sé tendremos que tratar de buscarle la vuelta en algún momento la vamos a encontrar sí sí yo creo que sí y y esto que vos planteaba de de pensar estrategias o líneas políticas de accesos y permanencia acceso creo que sí en estos dos últimos años venimos bien con respecto a en qué tipo nuestra carrera del profesorado pero creo que fuertemente hay que hacer un trabajo en cuestiones de permanencia en en la carrera y y tiene que ver con todo esto y también pensar esto un poco lo que decía Vale los que vienen y y los que entraron en pandemia ¿no? estos alumnos del 2020-2021 que no nos conocemos y después lo que queda ¿no? cómo va a ser el la secuela digamos de de aprender y enseñar después de esto porque creo que se generaron hábitos y prácticas nuevas y bueno que vamos a tener que que trabajar fuerte con los chicos mientras que hablaba también pensaba que a ver hay otra realidad que uno sabe de que de de todo esto y sinceramente todos tenemos propuestas para presentar de decir bueno dicto un curso durante todo el primer cuatrimestre que los vaya como apuntalando en su preparación hago tal cosa hago tal otra y y después también nos encontramos con la otra realidad que poco es el tiempo que tenemos disponible también para hacer todas estas propuestas porque creo que en en todos los que estamos acá presentes y en los que no pueden estar presentes hoy porque están en otras actividades pero que son parte de la escuela de ciencias básicas y exactas en particular porque los conozco y porque porque sé del compromiso que tenemos todos si pudiéramos estaríamos a cargo de un curso donde pudiéramos estar generando para ellos para los estudiantes estrategias de ya sea de estudio o o acompañarlos en esto para 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 garantizar que el éxito académico ¿sí? y no el éxito académico en términos de 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 repetencia de de técnicas digo ¿no? aunque fuera eso pero también nos encontramos con la falta de tiempo la falta de tiempo la falta de en la escuela de recursos humanos para poder generar ¿sí? esos espacios no tampoco podemos seguir pidiéndole a un profe que está en una cantidad de materias que además se dicte un curso que además se dicte un un taller o lo que sea todo es todo es es tiempo invertido y bueno en la medida de lo posible todos lo tratamos de hacerlo pero bueno será ir acomodando nuestros espacios y nuestros y nuestras propuestas para tratar de llevar adelante esto ¿sí? y sobre todo pensando en los alumnos que tenemos para que también los que ya están en la carrera puedan continuar sus estudios con éxito y terminarlos con éxito y seguir vinculados con la universidad y al mismo tiempo los que van ingresando que puedan avanzar a paso firme ¿sí? también a mí me angustia ver chicos que se han inscrito hace un montón de tiempo y que todavía están cursando materias o que dejan la carrera y se van a otra eso me hace preguntarme a mí a veces en qué es lo que me faltaría o en qué estaríamos fallando nosotros quizás no quizás es otra idea la que ellos tenían en la carrera y no era pero bueno son cosas que iremos viendo a lo largo de así como fui viendo un montón de cosas en este primer trayecto del 2018 al 2021 bueno seguiré viendo algunas del 2022 al 2025 si ustedes me acompañan ¿no?